Evangelio de Jesucristo Marcos capítulo 4 Versos 35 al 41 Jesús calma la tormenta Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ella estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos, ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿Quién será este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. En este evangelio se les mostró a los discípulos la Deidad de Jesús. Ellos fueron testigos de cómo Jesús tenía el dominio sobre el mar y aún así no entendían por qué pasaba esto. Los discípulos preocupados por la gran tormenta que estaban pasando y viendo a Jesús descansando, nos demuestra que cuando atravesamos situaciones difíciles, pensamos que Dios no nos escucha y hasta lo reprochamos. Y lo cuestionamos. Como seres humanos, nos aterrorizamos ante las pruebas, pero es aquí donde el Señor ve nuestra fe, si es que nos dejamos llevar por las emociones o por la fe en Cristo. Jesús le dijo que todo estaba en la fe y es esta la que nos da seguridad de que Dios está presente siempre. Aún cuando andemos fielmente con el Señor, vendrán tempestades y tormentas. Pero el Señor nos garantiza que estará con nosotros durante todo este camino. Ninguna cosa puede separarnos del plan de Dios. No existe tormenta tan grande que no podamos atravesar con la ayuda de Dios. Debemos estar seguros de que Jesús está en nuestros corazones, para que cuando vengan las tempestades, podamos cruzar triunfantes toda adversidad. Donde está Cristo, todo debe someterse a Él. Seamos personas de fe que le creamos fielmente. Recordemos que con Jesús en nuestras vidas no debemos temer a nada. El temor en los discípulos fue debido al nivel de fe que tenían. No es lo mismo escuchar la palabra que ponerla por práctica. Dios pone a prueba nuestra fe con las dificultades que se puedan presentar en medio del camino. Pero no debemos atemorizarnos, porque Él siempre estará en nuestro alrededor para ayudarnos. Este acontecimiento los llevó a que su fe creciera. El Señor dormía profundamente. Él no tenía miedo y reposaba en una santa serenidad, debido a que Él tenía su confianza puesta en su Padre. Enseñándonos que toda persona que tiene una conciencia en paz y sabe depositar sus problemas en el Señor puede dormir tranquilo. También se pone en manifiesto la fe de los discípulos. El miedo y el temor los invadió. Y recurren a Jesús. Sabían que Él podía salvarlos. Necesitaban de su Maestro Jesús. Ellos reconocieron que era el único que podía sacarlos de esa tempestad. Y así fue. Pero Jesús esperaba más de ellos, por lo que les reprende. La meta de la fe en ellos no se manifestaba aún. Tenían poca fe como se los dijo Jesús. Tenían que trabajar en esa fe. Donde no existe el temor, el miedo. Muchos tienen fe, pero es muy pequeña. El Señor nos manda a vivar esa fe. Y que seamos valientes. No dejarnos atemorizar por las dificultades de la vida. Y saber que nuestra confianza viene del poder de Dios. Y esto traerá paz a nuestras almas. En nuestras vidas surgen periodos de pruebas. Pero así como Jesús calmó la tempestad, Él puede calmar nuestras angustias. Como lo señala 1 Corintios 10.13 Dios es fiel y si confiamos en su gran amor, nos dará la salida de la opresión y nos encaminará con su palabra hacia el reino de los cielos. Señor, en medio de las tormentas que atravesamos en esta vida, tu Señor con tu fidelidad nos sostienes. De la misma manera en la que interviniste y trajiste paz y tranquilidad en la situación que estaban pasando tus discípulos. Tú, tú nos ayudarás. Hoy, aprovecho para orar por todos mis hermanos que están atravesando por problemas. Aquellos que sienten angustia. Aquellos que se sienten desesperados y que ya no tienen fuerza alguna. Padre Celestial, hoy oro para que tú te levantes en medio de sus vidas y traigas paz. Esa paz que sobrepasa lo que ellos mismos pueden entender. Que te experimenten calmando la tormenta en su vida. Gracias Señor, porque sabemos que eres bueno. Y cuando nos apegamos en fe a ti, tú nos responderás y nos ayudarás con tu eterno amor. Te pido Padre Celestial que nos bendigas a cada uno de nosotros. Y que tu bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.